Este martes se llevó a cabo la velación de Blanca Alejandrina Lorenzana, más conocida como Alexis y cuyo feminicidio causó revuelto en Cancún. De acuerdo a medios locales, la chica había salido el sábado a realizar una venta y su familia no volvió a verla y fue hasta el domingo cuando su cuerpo fue hallado dentro de bolsas de basura en un fraccionamiento de Cancún. Al evento llegaron 150 personas para despedir a la joven de 20 años. La familia pidió que la velación se llevara en calma y sin manifestaciones. Entre los asistentes se encontró a uno de los maestros de Alexis, Adrián Carrillo, quien fue nombrado como vocero de la familia. Tenemos la sección de conocidos, todas aquellas personas que se suman a la justicia por Alexis, que estemos aquí. Es una velada silenciosa, que estemos en silencio, sin consignas. ¿Para qué? Porque después de este silencio ya nos callaron mucho, ya estamos alzando la voz. El pasado fin de semana, dos feminicidios ocurrieron en Cancún en menos de 24 horas y los cuerpos de las mujeres fueron hallados el sábado y el domingo por la noche. Este último fue el de Alexis, quien será cremada en la madrugada de este miércoles.